Gracias por continuar con nosotros aquí en primera edición. Vamos a hablar ahora de su salud y vamos a hablar sobre la vacunación masiva a nivel nacional e internacional. Varios países del mundo, les cuento, han tomado medidas e incluso han suspendido la vacunación con la vacuna de Oxford-AstraZeneca debido a que dicen que podría ser, no ser en este caso efectiva ante las diversas variantes que ya tenemos en este momento del coronavirus. Hablamos con el doctor Dante Joa, especialista en enfermedades infecciosas, un experto en este tema y nos aclara importantes dudas. Escuchemos. Muy buenos días doctor Dante Joa, gracias por estar con nosotros aquí en primera edición. La variante de Sudáfrica parece que puede traerle problemas a las vacunas. No, no le puede traer problemas, lo que puede ser es más infecciosa puesto que ha mutado varias de sus receptores y lo ha hecho más transmisible, pero nuestro cuerpo produce anticuerpo y tiene otro sistema de defensa que lo puede atacar. Sí, es más contagiosa, pero aún no más letal. Ahora, ¿cuáles son esas implicaciones de que Sudáfrica suspenda la vacuna de AstraZeneca por la variante del COVID-19 y no solamente Sudáfrica, pero otros países en Europa? Que va a empeorar la situación. Nosotros necesitamos estar vacunando a todo el mundo, ¿ok? Todo el mundo tiene que estar vacunando. ¿Punciona? Claro, pero no hay evidencia científica. No hay. Hasta ahora no hay. Pueden buscar en Oxford University, en el CDC, en el World Health Organization, en el Instituto Nacional de Salud. Hay evidencia de que sí, porque los ensayos demostró que sí es eficaz. ¿Qué es lo que dice, y hablando de los ensayos, este nuevo estudio de la vacuna de AstraZeneca? Dice que una, en su primera dosis y en su segunda dosis, entre dos a tres semanas o 28 días, tiene una efectividad de más de un 80% de que corta la infección y de que evita que el paciente esté en un problema más severo. Lo que pasa es que si nosotros no nos ponemos la vacuna, esto va a seguir mutando y va a ser muy difícil. Pero aún así, la tecnología está tan fuerte que podemos cambiar la tercera dosis o una vacuna y hacer un booster y adaptarla a esa nueva variante. Ahora, AstraZeneca cree que su vacuna sí protegerá contra variantes. Eso está de por verse. Eso no podemos decirlo, pero sí podemos decir que no hay un solo anticuerpo. Tenemos millones de producción de anticuerpos y de sistemas inmunes de respuesta para acabarlo. Entonces, nosotros estamos bien. Lo que necesitamos es vacunar a las personas. Eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Hua. Cuídese. Bye. Thanks.